Eventos y calendario Bienvenidas todas las personas docentes a esta unidad de aprendizaje. En ella se tratará el tema eventos y calendario. Su objetivo es incorporar de una manera gráfica las fechas de los eventos para que las personas participantes den seguimiento a su proceso de aprendizaje. Moodle permite colocar eventos dentro del calendario de cada aula y a la vez todas las actividades que fueron configuradas con fecha aparecerán directamente en el calendario. Insertar eventos en el calendario y cómo gestionar el calendario. ¿Cómo añadir un evento para que todas las personas lo observen? Con su usuario y contraseña, ingrese a la plataforma del Centro Virtual de Formación www.inavirtual.ed.cr Vaya al bloque de eventos próximos que está a la derecha de la ventana del curso. Haga clic en Ir al calendario. Busque el botón Nuevo evento y haga clic en él. Escriba el título del evento en el espacio respectivo. Escriba la fecha, día, mes, año, hora y minutos de la publicación del evento. Se puede escoger el tipo de evento. Haga clic en Este formulario. Hay campos obligatorios. Ver más. Para ver otras opciones, a configurar. Luego se llena la descripción del evento. Luego se coloca la duración del evento, si así lo requieren. Contiene otras opciones como Hasta, donde se configura día, mes, año, minutos y segundos del evento. Duración en minutos, donde el evento solo se mantiene vigente, lo que se decida mantener en minutos. También se puede establecer una repetición del evento, colocando un check en Repetir este evento. Y por último, se establece la repetición semanal del evento, colocando un número en el apartado Repetir semanalmente. Y le damos clic al botón Guardar. Luego, se puede observar en el calendario una bolita de color naranja, donde se establece el evento que acabamos de guardar. Si no aparecen los bloques de Eventos próximos y Calendario, se pueden añadir dando clic en el botón Activar edición, ubicado en la parte de arriba de la pantalla del aula. Luego, en el apartado Agrega un bloque, se buscan y se escogen. Se pueden reubicar con la flecha de mover bloque, para colocarlos en el lugar que mejor nos convenga. Aquí concluimos esta unidad de aprendizaje. En ella tratamos el tema Eventos y Calendario. Recordemos que esta opción nos permitirá tener muy visibles las fechas de los distintos eventos dentro de nuestra aula. Ha sido un gusto compartir con ustedes. ¡Suscríbete al canal!